La Secretaría de Educación y Cultura de Bello viene realizando un proyecto que se llama Edu Reporteros, que consiste en brindarle la oportunidad a estudiantes de instituciones educativas para que se formen en periodismo y comunicación. El programa Edu Reporteros es un espacio para que los estudiantes y docentes que conforman este programa tengan un contacto directo con nuestra Secretaría de Educación, pero al mismo tiempo hagan un proceso de comunicación interna dentro de las instituciones educativas con el ánimo de mejorar todo el cuento de la comunicación y las relaciones entre la Secretaría de Educación, las instituciones educativas y la comunidad en general. El programa además tiene como finalidad comunicar los hechos y situaciones que pasan en las instituciones educativas del municipio y así aprovechar el ingenio, talento y creatividad de los estudiantes que les apasiona el periodismo. Los muchachos se capacitan en elaboración de artículos, en noticias, en televisión y lo que hacen es que cada semana por medio de las redes sociales y por medio de nuestro programa Bello Educa del canal TAMENTE-BN lo que hacen es informar y contarle a la ciudadanía lo que viene pasando en forma positiva en las diferentes instituciones educativas. Los jóvenes participantes tendrán el apoyo de los docentes y la Secretaría de Educación quienes estarán capacitando a través de ruedas de prensa que se harán con el fin de brindarles los conocimientos necesarios para ejercer como reporteros.